Hoy te contaré todos los secretos que fueron revelados en la temporada 34 de los Simpsons. Uno de los secretos más locos es sobre el director Skinnel, todo comienza en una cena muy tranquila con su madre, pero de la nada se mensajea a escondidas, todo sospechoso. Y eso no es todo, sino que luego lo vemos en un auto poniéndose una peluca, y cuando entra al hotel conocemos a una mujer mayor que él, con la cual pasan tiempo juntos, en serio, bastante tiempo. Y luego de todo vemos que el señor Skinnel se despide, pero antes de irse, le regala una taza diciéndole que es la mejor madre del mundo, y eso no es lo loco, sino que cuando el señor Skinnel cierra la puerta, se quita su peluquín deseando que esa fuera su mamá. Y luego la señora mayor dice lo mismo, deseando que su hijo fuera así, sin saber que ambos estuvieron juntos. Otro secreto revelado es como los Simpsons siempre supieron el futuro. Una mañana de navidad llega Val del futuro, y comienza a contarles todo lo que pasará en el futuro, como dando el nombre de un ganador del premio Nobel del 2016, pero no los convencía, así que dice que Disney comprará Fox y que Mr. Donald Trump será presidente. Entonces, según los Simpsons, así es que siempre lo supieron todo. Luego pasamos al gran secreto de Martin, que luego de tener un día normal de clases, nos enteramos que es un hombre adulto. Que todo este tiempo ha estado actuando como un niño porque está en una misión secreta en la escuela. Y no solo eso, sino que por culpa de tener dos personalidad, tiene problemas constantes con su esposa. Lo bueno es que su esposa lo entiende y le dice que todo va a estar bien, ya que viene un tercer bebé en camino para que siga creciendo la familia. Otro secreto interesante es sobre Lenny. Un día en la taberna de Moe, tienen una conversación bastante extraña, ya que le comentan a Carl que sabían que Lenny no era una persona real, sino algo de su imaginación, por lo que se ve un poco tenso. Y en pocos minutos vemos que Lenny desaparece completamente. Y de la nada, Carl consigue a otro amigo imaginario, por lo que Lenny no parece tan difícil de superar. Ahora pasemos a los secretos previos. En una escena vemos al ayudante de Santa, o sea, a huesos, actuando como si fuera humano. En otra escena vemos como March tiene una pequeña conversación con Selma, pero ella le confiesa que es su madre, dejándola completamente en shock, o sea, que Selma siempre fue la madre de March. Luego en otra escena descubrimos que esa simpatía y sonrisa del jefe Gorgori solo era actuado, ya que es un hombre muy violento con su esposa. Y esto es un poco cómico y un poco triste. Vemos que por culpa de Homero es que el señor Juan Toppo es así, ya que antes era un hombre demasiado guapo y ya no lo es. Y otro secreto que realmente creo que no me sorprende para nada y es que Isa siempre mintió, o sea, ella nunca fue vegetariana, algo que no es una sorpresa para nadie. Y ok, está esta escena del superintendente haciendo cosas un poco fuera de lugar, parece que siempre fue así. Y otra cosa loca es, es que Milhouse luego de rebuscar y rebuscar se da cuenta que sus padres no son sus padres biológicos y esto es lo que menos sentido tiene, ya que se parecen demasiado. Y esto fue todo chicos, realmente esta temporada fue una locura. Dejame en los comentarios cual secreto te sorprendió más.